Vamos a platicar de esto, los tres pecados mortales al usar tarjetas de crédito. Agradecemos mucho que esté con nosotros Mauricio Candiani, experto en finanzas personales, columnista y también experto en negocios. Mauricio, qué gusto que estés con nosotros, como siempre. Encantado de estar una vez más en tu programa. Bienvenido. ¿Cuáles son los pecados mortales que creo que todos hemos cometido alguna vez con las tarjetas de crédito? Hay varios, pero para ponerlos en su justa proporción hay que entender cuál es la naturaleza de una tarjeta de crédito. Y la tarjeta fue diseñada como un crédito de corto plazo. Esto es, alguien te permite usar una línea, una cierta capacidad de endeudamiento, con la promesa o la expectativa de que entre 20 y 25 días después vas a pagar por ese crédito que te fue utilizado. Y es lo que se llama técnicamente una línea de crédito revolvente, porque está diseñada para que gastes, pagues, gastes, pagues, gastes, pagues. Entonces los pecados mortales empiezan cuando la gente no entiende estos ciclos de gasto, pago, gasto, pago. Y de repente percibe que porque le otorgan una línea de crédito de 10 mil pesos, 50 mil pesos, 100 mil pesos, ponle el número que quieras, no importa. Ese día puede salir al mundo a decir, jóvenes, aquí tengo mi plástico y usted dele hasta que frene. Sí, claro, hasta que ya no la acepten más. Entonces el primer pecado mortal es usar el límite de tu línea sin tener plena conciencia de lo que estás haciendo. Claro, claro. Es decir, tú debes de usar tu tarjeta no en función de cuánto te puedes endeudar, sino de cuánto vas a poder pagar en tu siguiente ciclo de pago. Pagar y a corto plazo, claro. A corto plazo. Dijimos, las tarjetas de crédito por definición son crédito de corto plazo. Segundo pecado mortal. No debes de usar la tarjeta cuando la vas a usar para periodos más largos para comprar bienes que no son duraderos. Entonces es un pecado mortal pagar una comida en un reventón con unos cuates a 12 meses. A meses sin intereses. Pero no importa si son con intereses o sin intereses. Ni a 12 ni a 18. Ni a 12 ni a 18. No se pagas. Ya te lo comiste, ya lo digeriste, hombre, por muy buen recuerdo que sea. Págalo. Lo saludable es que ya lo hayas pagado. Claro, sí, sí, claro. En cambio, sí empieza a ser un buen uso de una tarjeta de tu capacidad de crédito cuando vas a hacer frente a un bien de uso duradero. Así se le llaman a un refrigerador, a una lavadora, a una computadora, a algo. Un teléfono celular. Cuyo plazo de uso está pensado para 18, 36 meses, es una decisión razonable que si de repente encuentras una promoción donde lo vas a poder pagar en 12, pues hagas uso de tu tarjeta de crédito. Pero tienes que estar consciente de que esos 12 meses vas a estar afectando tus ingresos futuros. Claro, ese dinero ya está destinado para ese pago durante los próximos 12 meses. Correcto, estás usando el bien hoy gracias a tu capacidad de endeudamiento, pero ya afectaste tus ingresos en los 6, 12, 18, lo que sea el plazo que has escogido. Y el tercer resultado mortal es no saberte de memoria cuál es la fecha de pago de tu tarjeta. Hay dos fechas que tienes que tener en la mente, la de corte, porque la tarjeta está diseñada para que tú puedas gastar, te van haciendo tu cuentita. Y hay un día donde el banco hace un corte y te manda a decir, cuate, en este periodo de X número de días que han transcurrido, tú has hecho estos cinco consumos y debes tanto. Y entonces te da dos opciones, pagar el total de tus consumos, a quienes pagamos o tenemos el hábito de pagar nuestro total de la tarjeta, la banca le dice totaleros. Y más o menos, para que tengas una idea, depende el mes que hagamos la estadística, pero entre 40 y 50% de los usuarios de las tarjetas de crédito son totaleros. Es alto el porcentaje, yo pensé que era menor. No, no, hay mucha gente responsable allá afuera, que paga, que consume poco o aunque consuma mucho, tiene la capacidad de pago del total en la fecha de su límite de pago. No el pago mínimo, el total liquida. Y la segunda fecha que hay que tener claro es cuándo no puedes dejar de pagar porque entonces se convierte en una deuda negativa. Hay un interés. Y causas un interés o causas comisiones por incumplimiento. Claro. ¿Qué no hay que hacer? Acostumbrarse a pagar el mínimo de las tarjetas. Y lo quiero ejemplificar para quien nos ve. Cuando tú vas gastando, tú vas diciendo, ah, ya me llevé esto. Y agarro el otro libro también. Y cuando no pagas el total, lo que tienes es paz. Esto es lo que tienes. Los vienes cargando, claro. Aquí tienes tu deuda de tarjeta. Claro, sí. Entonces ahí vas caminando al trabajo, a tu vida, con tu tarjetita. Y luego viene otro y te dicen, te doy una segunda tarjeta y tú dices que sí, no, no, aquí voy trabajando con mis tarjetitas. Mis próximos 18 meses, 12, 6, 3. Carlos, hay gente que se acostumbra a vivir así, no porque haya hecho frente a una emergencia, no porque haya hecho buenas decisiones de créditos, simple y llanamente porque no ha aprendido que una tarjeta de crédito es para usar crédito de corto plazo y para pagar lo que ya te gastaste en el momento en que te exigen el total. Y liquidarlo. Y liquidarlo. Mauricio, otra pregunta. ¿Cuántas tarjetas de crédito es bueno tener? Porque de pronto te habla un banco, te marca el otro, te marcan tres, te marcan cuatro, ya está preacreditada. Usted agarre todas y de pronto tiene cinco, cuatro, tres, dos, ¿cuántas es el número importante que puedes controlar de tarjetas de crédito? Es una pregunta muy interesante y en el mercado hay básicamente tres tipos de tarjetas de crédito, de las que llamamos crédito. Hay tarjetas de crédito comercial de tiendas departamentales, hay tarjetas de crédito bancarias de múltiples marcas y opciones y hay unas tarjetas que se llaman de servicio, que aunque te ofrecen crédito de corto plazo, no están diseñadas para que lo debas muy largo, sino para que pagues el total. Yo te diría que lo saludable es que una persona tenga dos de distinta categoría, es decir, si tienes una de servicio, tendrás una de crédito bancario. Si tienes una de crédito bancario, la puedes complementar con una de crédito comercial, pero más de dos, que es lo que te permite es tener el confort de que si en un comercio de repente no aceptan una, tú puedes hacer frente con otra o puedes aprovechar la promoción que te ofrece una, que no necesariamente te va a ofrecer la otra. O una es para viajes internacionales, la otra es para gastos más locales. Como tú lo quieres hacer, ya casi no hay crédito nacional, ya el mundo está globalizado que la puedes usar en cualquier parte del mundo, pero sí podrías decir, en esta autorizo mi uso de crédito para consumos en línea y en esta no por una razón de seguridad, eso sí se lo puedes pedir a un banco. En esta uso el gasto corriente, el que voy a pagar el total, pase lo que pase, y en esta voy a usar mi capacidad de crédito para un endeudamiento de más largo plazo de bienes duraderos. Siempre, siempre conscientes de que son bienes duraderos y siempre conscientes de qué fechas y hay que pagarlos. Los tres pecados, ya los anotó, mucha atención, no caigamos en eso, tengamos órdenes de tarjetas de crédito porque finalmente es la salud de nuestra economía. Mauricio Candiani, qué gusto como siempre que estés con nosotros y explicado tan bien digerido como siempre. Muchas gracias. Mauricio, gracias. Gracias por haber estado con nosotros.